¡Bitrola Estéreo! ¡Hey! Bienvenido a una nueva edición del podcast No Esencial en Bitrola Estéreo. Como es habitual, aquí te traigo algunas de las noticias y hechos no esenciales. Soy Nelson Larcón, ¡vamos a empezar! Noticias No Esenciales La noticia de la semana estuvo a cargo de la banda de Boston Aerosmith, que anunció su retiro de los escenarios debido a que su líder, Stephen Tyler, no podrá recuperarse de una lesión que sufrió en sus cuerdas vocales. En septiembre de 2023, Tyler sufrió daños en las cuerdas vocales y una fractura de laringe durante un concierto, lo que causó la cancelación de la gira de 2024 de Aerosmith a la espera de su recuperación, pero ahora han anunciado que ya no es posible realizar más giras. En un comunicado, Aerosmith aseguró que, comillas, ha sido un honor para nuestras vidas que nuestra música se convirtiera en parte de la suya. En cada club, en cada gira masiva y en momentos grandiosos y privados, nos han dado un lugar en la banda sonora de sus vidas. Reproduzcan nuestra música a todo volumen, ahora y siempre. Sigan soñando. Han hecho realidad nuestros sueños. Noticias No Esenciales La legendaria banda Chicago anunció las fechas de su gira por Norteamérica para el otoño de este 2024. Comenzando el 22 de octubre, Chicago se presentará en Nashville, Indiana, Atlantic City, New Jersey, Baltimore, Maryland, Niagara Falls, Ontario y terminarán el 17 de noviembre en Grand Rapids, Michigan. Esto es No Esencial. Noticias No Esenciales Otra leyenda que anuncia nuevas presentaciones es Rod Stewart, quien realizará una residencia en The Coliseum del Caesars Palace en 2025, que tendrá por nombre The Anchor Shows. Serán 12 fechas distribuidas entre marzo y junio del próximo año. Noticias No Esenciales Elon Musk, el propietario de X, antes Twitter, anunció una demanda contra un grupo de anunciantes y grandes empresas, a quienes acusa de haber acordado ilegalmente boicotear el sitio. En específico, la demanda presentada ante un tribunal de Texas va contra las empresas Unilever, Mars, CBS Health y Orsted, además de la Federación Mundial de Anunciantes WFA. Noticias No Esenciales El cantante Suga, uno de los miembros de la boy band coreana BTS, tuvo que ofrecer disculpas públicas luego de que fuera visto conduciendo un patinete eléctrico en estado de ebriedad. Tras fallar el alcoholímetro, fue brevemente detenido, le revocaron la licencia de conducción y tuvo que pagar una multa. El hecho ocurrió en la noche del martes 6 de agosto en las calles de Seúl, tras lo que el músico de 31 años emitió un comunicado en el que explicó, comillas, pensé que era una distancia corta y no me di cuenta que no se puede conducir un patinete eléctrico en estado de ebriedad, así que violé las leyes de tránsito. Esta es mi responsabilidad y no tengo excusas, así que inclino la cabeza y me disculpo con todos. Si no fuera músico, sería virgen. La frase es del cantante Ed Sheeran, quien la dijo en una publicación de su cuenta de Instagram, en la que se lo ve jugando a Pokémon, en la pantalla gigante de un estadio. Una cifra no esencial La cifra es 10. Esa es la cantidad de nominaciones que recibió Taylor Swift, quien es la más nominada a los MTV Video Music Awards 2024, Buzz Malone es segundo con 9. Le sigue Ariana Grande, Eminem y Sabrina Carpenter con 6 nominaciones cada uno. Megan Thee Stallion y Zizai tienen 5 cada una. Lisa, Olivia Rodrigo y Teddy Swims recibieron 4. La ceremonia de entrega de los BMAs 2024 se realizará en Nueva York el martes 10 de septiembre. Tecnología no esencial El buscador de Google es un monopólio. Esa es la conclusión a la que llegó un juez estadounidense que ha dictaminado que Google actuó ilegalmente para aplazar a la competencia y mantener un monopolio en las búsquedas y la publicidad relacionada. La historia se remonta al año 2020, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Google por su control de aproximadamente el 90% del mercado de búsquedas en línea. Alphabet, la empresa propietaria de Google, anunció que planea apelar la sentencia. Así que de momento, no habrá cambios para tu experiencia de búsquedas. Párate y escucha. Esto es No Esencial. En No Esencial, un dato histórico. El 7 de agosto de 1888 ocurrió el primero de los asesinatos cometidos por Jack the Ripper, o Jack el Destripador. El crimen ocurrió en el East End de Londres y a lo largo de varias semanas asesinó y mutiló a otras cuatro mujeres. Aunque hubo sospechosos, Jack el Destripador desapareció sin dejar rastros y sus crímenes quedaron en la impunidad, pues la policía nunca logró identificar al asesino. Esto es No Esencial. Es todo en esta entrega del Podcast No Esencial. Gracias por la compañía. Como siempre te invito a que te suscribas al canal y dejes tus comentarios. Soy Nelson Alarcón y te espero en una próxima entrega. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!